Yo quiero estar en ese lugar cerca de ti Y decir como te quiero, amor, amor Y decir como te quiero, amor, amor dejar los días pasar en ese lugar, en ese lugar, en ese lugar, en ese lugar. Música Dejar el tiempo correr, dejar los días pasar en ese lugar, en ese lugar, en ese lugar, en ese lugar, en ese lugar.